Voy, señores, voy. Bueno. Superadas las dificultades técnicas, señores. Vamos a darle otra vez. Ya me están esperando los compañeros. Ah, voy, 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 voy. Apúrate, apúrate. 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 Ahí está. Ahí está. Bueno, después de esa desagradable corte de transmisión todo culero, este... Pues regresamos al pinche desmadre. Este, ya voy, señores, ya voy, ya voy. Ya voy. Ahí está. Ya se pasó de pena. ¿Ya quedó? Qué loco. Ok, ya quedó. ¿Qué hubo, señores? Ya regresé. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Dificultades técnicas, ya ves. México. Clásico. Un clásico aquí en México. Gacho. Gacho. La neta sí. La neta sí. Y podemos hacer lo que queramos, como queramos, donde queramos. Donde queramos. Solo págale tantito al gobierno y todo lo demás vale. Exactamente. Ay, cabrón. Oye, ¿cómo lo subo? Oye, ¿cómo lo subo? ¿Qué más mandaron? ¿Qué más mandaron? Estuvieron super pendejos. Neta. Medosa. Medosa. Contra seis no pudieron. Contra seis no pudieron. Güey, que no perforé un M4 con un piercing. ¿No lo perforaste? ¿Te crees esa madre, güey? ¿No lo perforaste? Sí, güey, no lo perforé. Yo teniendo piercing. Y... ¿Y qué pasó, señores? ¿Tenésame, morraquearon bien feo? ¿Morraquearon bien feo? No, sobreviví. No, sobreviví a la batalla. Ah, no mames. Y ganamos, y ganamos. El primo y sacó la batalla. Chingón. Chingón. ¿Eh? A huevo, a huevo. Ah, qué cagado, eh. Ah, qué cagado, eh. No hice nada. No hice nada. Y perdí plata. Y perdí plata. La reparación, güey, la reparación. Ah, mira, ahí me dieron un asistido. Ah, mira, ahí me dieron un asistido. Con razón, no perdí. No, este... No quede último. No quede último. No, güey. Pero sí hubo, güey, que ahora en el último. Sí, cabrón, no mames. No, cabrón, pero hubo algo rarísimo, güey. Había un... ¿Cómo se llama esta madre? Un chesgo que me estaba ching y ching, güey. Ajá. Jodiéndome todo el tiempo. Ajá. Y de la nada, güey, este... Pues el tipo ya me estaba jugando. Ah, poca, güey. Ah, poca. Sí, o sea, lo sacó del juego. Y luego había otros, güey, que también lo sacó del juego. Oh. A ver, invítame, güey. Ah, no, güey. Este es mío. Mi abuelo se me olvidó decir. Ah. ¿Ah, ya te vas? Espóname del líder. Sí, mañana tengo que... Mañana tengo que pararme temprano, güey. Ajá. Ajá. Y si no me duermo ahorita, güey, que ya es la una. Ya vale más. Ah, poche. Ah, poche. A ver, entonces... A ver, entonces... Pero como sea, mañana no me conecto. Va, señor, descansé, descansé. ¿Qué va? ¿Qué va? Descansé, descansé. ¿Ya está? ¿Se iba para allá? ¿Se iba para allá? Ah, vamos a ver qué tanque es. Dos Absolution. Se va, se va. Se va, se va. Soy un Fishing que va a 40 kilómetros por hora. Ah, la mal. La mal. Bueno, algo tenía que tener de lento, ¿no? Ah, no lo perforé. No seas mamón. No mames, el piercing normal va más lento. El piercing normal va más lento, ¿no? No. Sí, no. Va rápido, güey. Ah, chinga. Va a 50. ¿El piercing normal? ¿El piercing normal? Sí, güey. Ah, la ve, ah, la ve. Va como a 50, más o menos. Sí, casi 50, pero esta madre tarda mucho en acelerar. Mmm. Mmm. Ok. Y no, tiene un camión tan largo, tiene el mediano de 90. Igual el largo es de 90, pero más perfecto. ¿Sabes dónde te combina? ¿Sabes dónde te combina? En el pasillito este, güey. Ey, yo voy para allá. Ey, voy para allá. ¿Sabes dónde te combina? Mira, Geminis. Si me conviene jugar tir bajo, mate a 5, güey. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Con el nivel 7. Imagínate, bajas 260 de daño, más o menos. Es 50, 260, güey. Te toca con tir 5, 2 tiros y ya los mataste. Pa' huevo, pa' huevo. Y luego ni te perforan, pa' mejor. Vientos, vientos. Los pingüinos. Bueno, chicos, ahí nos vemos. Descansa, hombre. Pingüinos. Ahí nos vemos. Pingüinos. ¡Buenito! Pingüino Marinela. ¡Oye, qué! El Marinela. Ahí fue el pingüino Marinela. Bien. Yo creo que sí te puedo cubrir ahí, eh. Creo que sí. Sí. Nada más échate más para atrás, güey. Porque ahí te van a ver. O estás... Ah, no. Estás atrás del vadito, ¿no? Estoy ya cubierto. Ajá. Ok. Sí, no, no te ven. Mira, es el primero, güey. Sí, ya lo vi. Sí, no le puedo dar el punto. Pero no me ha visto el perro, lo bueno, no me ha visto. Vengo. No seas culo, es 75. Estás bien duro de frente, cabrón. No seas culo, no me ha visto el perro, 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 no me ha visto el perro. Ay, qué mierda Pasó ligero Espérate, espérate No te muevas de ahí Ya vamos Ah, se aventó Hijo de la chingada Me va a matar Pero no hay pedo Sigue para adelante Ya no regreses Me van a matar Me van a regresar para el otro lado Ándale Ya vale, pero no hay pedo Ándale, pinche estrella de mierda A ver, cabrona Muévete Hola, puto Ay, hijo de puta Me maté La pinche artillería no ha visto el pinche ligero Qué imbécil Aquí, imbécil Cámara perrón Sí, depende Avientate, cabrón No, yo no voy a salir mucho, güey Porque ahí me tienes bien perrón Ándale, güey A ver, putos Avientense Avientense Tú, cabrón Dale la vuelta Míralo Pinche 75 Dale la vuelta del otro lado Ah, no te avientes, cabrón Míralo No dejas que me llegue por atrás, perro Lo primero que te estoy diciendo es lo primero que no haces, cabrón Quiere matar a ti de culero No te cubre el pendejo, eh Es un hijo de puta Camara putito Dale, perro Explota No explotaste Allá, bali, verga Hijo de tu pinche madre Se hizo lo que pudo, el cabrón Pero la cagó ¿Cómo dejó que el pinche pato no se lo comiera? Vamos a la que sigue Ah, ya la perdimos, este, por favor Sí, no Estos se quedaron campeando, güey Mira eso, no O sea, perdemos por camperos, así Ah, mierda Vamos a, 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 vamos a Vamos a Vamos a tirar bajo, mejor Yo creo que sí Están jugando muy mal en la madrugada, en la noche Vamos a tirar más bajito, un tir más bajito Este 1 9, 7 Perdón, 7 Todavía te falta de las 6, ¿verdad? Tu artillería ¿Cuántas le faltan? Eh, no, ya estoy en las 7 Ah, ya estás en las 7 Las 7 Ok, entonces vamos a ver ¿Qué tengo 7? ¿Qué tengo 7 que hay que subir? Tengo que subir este Lo malo es que no tiene mucha perfor... Bueno, sí, su bala no es muy perforante Depende Sí, no es muy perforante, güey Pero puta madre, como castra, hijo de la señora Eso sí, eso sí Venga, venga Ok A muerte, cabrón, contra ochos Ah, huevo ¿Dónde me pondré? Tenemos desventaja, cabrón Mi pedo Sí, ¿dónde me pondré? ¿Dónde te pondrá? Mira, te conviene Te conviene Acá revita donde voy Mira mi artillo Te conviene Ahí atrasito de esta pinche dunita A ver, vamos a ver O sea, ahí o sino acá abajo En este otro Ah, mira, acá abajo está buena Ahí no te ven Acá tengo cobertura Ahí vienen los guys Lo espero que no Dejen pasearse el higien Hoy se mató uno de nosotros Me pedo Muchachca Ya viste Estas pinches Artillerías, güey La nueva Que pusieron ocho Sí, ya la vi como Dispara, cabrón A mí me castran, güey Pinches artillerías Avienta todos los disparos De uno De un solo, ¿verdad? Uno tras otro Cuatro, creo Sí, ¿verdad? Bueno, yo le conté Yo le conté Tres, güey Son cuatro Los que trae, pero Está cabrón, güey Está cabrón Hay un tigrillo Vente por acá, tigrillo No me han visto No me han visto O sea, que los puedo joder Ah, mira, ahí el Sascha Ah, puta madre Ya me vio ¿Ya vio? El ligero, el ligero El ligero es el que me vio ¿Qué? Y ahí viene por mí el puto ¿Dónde el puto tigre? De perro Deja de cochinote, cabrón Ahí 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 Están cerca de mí Están cerca de mí Están cerca de mí Ah, tienes el ligerito, ¿no? Vanguardia. Pero ven acá, ¿no? No, 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 no. Ah, pero hay otro, güey. Maldito. Estás desgraciado. Corre, perra, corre. No, 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 no. No, 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 no. El chasca completito, güey. Muy bien. Ahí, güey. No, 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 no. A ver. El pinche internet está medio pendejo. No, 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 no. Salud. Gracias, gracias. No, 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 no. No, bueno, no, 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 no. Sí, sí está dando lo que debe de dar de su vida. Ok. ¡Viene Shashkahn! ¡Ah, ya va a morir! Está aguantando mucho el perro, eh. Ahí está. Ahí está. El tigrillo. Ahí está. Vientos. Que nada más queda ligero. Vientos. Ahí está, murió. ¡Hija! Vientos, vientos. Nada mal, pa' que un cheliferito. Trece putazos chingones. A huevo, eh. Vientos, Kano. No ayudaba el leo. Sí, este... Ese maldito te bajó bastante. Sí, es que me chocó el puto. Jajaja. Sí, güey. Como dos veces, ¿no? Te chocó. Dos veces me chocó. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... Más curita. A ver, creo que tengo activo el postre. Bien, tuve. Sí, sí lo tengo activo. Es... Tengo... A huevo. Tengo los dos, del tier 7. Tengo dos artes de tier 7 Ahorita está el evento de artillería Pero lo único malo Es que se tiene que jugar solo Es reculero Tienes que jugar en solitario Pero te tenías que registrar Ajá, sí, sí ¿Y qué te daban? ¿Te registraste? No ¿No? No No, pero también hay eventos de matar artillerías La medalla esa que te dan para Tienes que juntar la mayor cantidad de medallas De esas de matar tres artillerías o algo así No me acuerdo cómo se llama La de Pascuzzi Creo que sí Ándale Creo que sí, creo que sí Mankuchi Mankuchi Exacto La pinche Mankuchi Ah, pues con razón todos Están usando artillerías, cabrón Y por eso también me conviene jugar pura artillería en esta semana Pura artillería voy a ser jugando Pura artillería ¿Qué te inscribiste? Tal vez se ganó algo Simón ¿Qué te daban? ¿Qué te dan? En primer lugar, seis cofres de guerra Uno de comandante Dos de comandante, dos de comandante, dos de general y algo así Una cosa Ajá El segundo, tres cofres de guerra, algo así, banderas y no sé qué más Ah, ok Y tercer lugar es Y a los quintos lugares Que vienen siendo los 50 mejores jugadores con artillería Ajá Iban a dar un cofre de guerra comandante normal Solo uno, pero bueno Después estoy participando, a ver qué, a ver qué saco Mira un iron Ay sí le di Un iron ring Que está bien tocado Un nómada Ah, se puso atrás de la pinche roca Ahí está el iron Ah, huevo Está atrás de una casita, ¿no? Algo así Uy, puto Sí, está atrás de una pinche casita Ahí está, pero ya se lo chingaron Ay, buena, mira eso Sí, no mames, cabrón Pero neta, parece que Ahora, bueno, el nómada Sí, está cabrón eso, ¿no? Vientos Ay, güey, ¿quién me está viendo? Ah, ya te vi ¿Quién me está viendo? ¡Bes! Salud Gracias, frío grito Ah, de cochino A ver, ahorita a ver si encuentro las pinches artillerías Están en el K7, creo Por ahí están en el K7 Ya me vieron, cabrón Esto te ayuda con eso Te ayuda con eso Ya me vio el otro putito Que se meta en la zanja Es mío, este Ahí está No, se movió Ah, sí, pero bailó Ahora, a ver, déjame ver Déjame muevo Un tigre Hasta que ya no me pinte Déjame ver atrás de estos pinches guaritos Ok, acá no hay nada Viene para acá el perro Ah, pendejo Ya vino a estar la otra tellería, güey ¿Ya la viste? Híjole Ah, ta madre Se camufla muy rápido La trae equipada, ese güey Oh, oh Hay que correr de aquí Vamos ¿Qué pasa la artillería? La rocé, la maté no más, güey Ya te vi, perra Sí, güey Ah, hija de tu pinche madre Mira, no te mató la otra Sí Pero Aquí no sale Y aquí no sale, güey Ya le van a llegar dos Ah, maldito tigre Me mató, güey Ay, se la aguantó al pinche Scorpion Ay, cabrón Ah, le puso Big Daddy No mames Quiero ver Quiero ver cómo dispara esta madre Ay, güey, sí son cuatro ¿Qué, güey? Son cuatro, sí son cuatro putazos los que avienta Sí, son cuatro, güey Ah, cabrón, ¿no? No, no mames, güey Se ve bien mamón cuando caen los balos, güey Sí Pum, 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 cabrón No, yo hace ratito que me tocó enfrentarme a una de estas Dije Ah, chinga, sí es tier nueve ¿A poco tengo dos pinches vachas? Pero como que le falta precisión, ¿no? ¿Eh? Como que le falta precisión ¿Precisión? Ajá Sí, ¿verdad? Sí ¿Podrán con ese tigre? Sí, yo creo que sí, güey Un Morden completito con dos marcas ¿Que no puedo? Ahí está Ahí está Ah, güey, güey Ganamos, cabrón Mira, así que chiste tiene, cabrón Así que chiste tiene Ponen su pinche evento de artillerías, cabrón Y liberan una pinche artillería que está de chinga tu madre Sí, güey Toma, güey, está bien Hace rato me mató también, güey Ajá Ya vemos como tres veces que me mató Mira, me dieron la de kamikaze, güey Ah, güey, güey Kamikaze Pero no me morí, güey Nada más la rocé tantito y verga Clotó Vientos, canavientos Enseñale qué manda, güey Qué manda aquí, qué pedo Pues no sé quién manda, güey, pero yo no A ver Tengo otro de tier 7 que hay que subir Que es este Y qué otro Tenía otro de tier 7 A este Huevo Está chingón, tiene mucho camuflaje, güey Pero un putero Lo malo es que bien blandito Pero está chingón el camuflaje La perra está bien chingona también Da buenos reatazos, güey Muy buenos reatazos Sí, güey Sí, la neta sí Está chingón Y eso que trae estándar, cabrón A mí me gustó De hecho, me gustó más que los siguientes Pero los siguientes, los que tienen Es que son bien, bien, este Angulados y pueden sacar rebotes Algunos Sí, sí Algunos Algunos que otros Ok, top tier 7 A ver A huevo A muerte Destrucción de equipo Ok Perfecto Esto me gusta No, a este le puse una pinche Tripulación especial De los de navidad Que salían en los cofres De navidad Está buena, cabrón No mames Pinche tripulación Está chingona ¿Chingona? Creo que es una bruja, cabrón Una bruja O un este No sé qué chingado No sé algo Pero Pinche imagen Está de Yo tengo un nombre Lo hago Pero en la de Alemán En alemán Muévete a la orilla A la orilla derecho No viene nada No viene nada por acá Espera un momentito Pero dale Drap no Se volteó Se volteó Eso Vientos Eso es todo De pinche drap no De mierda Le hicieron caga Camuflado Pobrecito El enemigo El enemigo Nos tiene en su mira Ande Pinche tigre De mierda Tienes problemas Ahí, ¿verdad? Sí Ya me van a chingar, cabrón Cometa Ah, maldito Demonios A ver si lo puedo chingar No Ahí viene Es que ese puto A quemar ropa, cabrón Ahí me voy Corre, perra Corre Ahí vienen Los putos El pinche ligero Se viene atrás de mí, güey Ay, mierda No, te atoraste Ah, ya no Ya no Parece que va más o menos Va más o menos Sí, probablemente La ganemos Puede ser Puede ser Yo me acuerdo Cuando esa cucarachita Era la hostia La MX El L El C Era una hostia Ese tan Iba muy rápido Ahorita ya no va tan rápido Ahora ya se la mata El Vanguardia, ¿no? Ajá Sí Pácil Antes era una chingonería Este pinche Tal que sí Por cierto Esos franceses Nuevos De rueditas Ajá Que van a sacar Bueno, si es que lo sacan ¿Por qué línea iba? Este Por el El ligero Ay, güey El AM El que traigo, güey A partir del nivel 7 Iban a meter la rama ¿Tú ves? Sí ¿Qué traes? Ah, el 3 es el 65 ¿Ese? Sí, a partir de ahí No Una huevo ¿Matarán a esa cucaracha Las artillerías? Descúbranlo En su próximo capítulo Aquí, güey No te estén Dejotí, cabrón Ahí está, mira Estaba buscando por otro lado Que no era, güey No, ya valió Mira Se entregó Ah, mira La traqueada Hasta suerte Tu, güey Ah, es que este güey Le puso, le puso el último paquete A este cabrón El AMX ELS No lo debes de traer Con el último paquete Le debes de dejar uno anterior Ah, no Todavía no lo trae Con el último paquete El güey Ah, ya perdimos Es que a la cucarachita Es Es que a todavía un De 29 Y se pudo haber ganado Qué pedo La cucarachita Se pendejo mucho No, no le voy a traer nada No Pendejo Ah, Iki Iki Gachoy Venga No, era muy malo Hizo cero de daño A la cucarachita Cero Es que está Ese pinche tanque, güey Con su segunda torreta ¿Ves que la trae fija? Bueno Se me fija Ajá Es un pedo Contra la de esa madre Sí, está chido Está chido ese tanquecito Pero con su ultima mejora Me falta Venga, vamos otra vez Fue mala suerte Le tengo que poner una tripulación Aloni Ahorita que estoy viendo ¿Aloni? Ajá Es tier 7, ¿no? Ajá Es tier 7 Ah, güey, güey Ah, ese está chido, güey Con su cañón explosivo Es que la que traía En esa Me la subí hasta El Type 4 O sea ¿Conservaste el Oni? Sí No Sí, sí Evidentemente Esos japoneses Están chidos El autocargador Ese también está chingón El ¿Cómo se llama? El ¿Cómo se llama El que tiene dos tiros? ¿El ST1? No Ah, no El Este El Chirri Ah, Chirri Ah, sí, está chido Ese tanque De papel Pero La buena Putazos, güey Recargan chinga Sí, güey Y son tres tiros, güey Ah, sí, tres tiros Son tres tiros, güey Está chingón Ese tanque No, es agua Esa mujer Quiero bajita No me voy a clavar Uy, mochita Sí, ópticas listas Pero no veo ni madres Ahí te va a detectar Un ligero Ahí está Ya se lanzó, eh Ahí está Chesnike bite Ah, ya me vio Y, vienen varios Ahí Dele, pinche Thunderbolt Buena, güey ¿Listo, eh? Sí Necesitamos bajar Esa vanguardia Dele, pinche Fuera Órale, pinche Sascha Te fuera a ayudar Cabón, pero Mierda Cuatro Sácalos de ahí Sácalos de ahí Ya no es para clavar Muchito Vamos Sácalos de ahí ... ¿A dónde fueron? Siete uno Que amigación Se mataron los ochos de nuestro piso Ay perro Thunderbolt Se murió el Thunderbolt Echengados, me ve Yale, yale ¿Quién de puto? ¿Quién de perro? Desgraciado El enemigo conoce nuestra ubicación Está en nuestra mira Ven acá no ¡Ah, malditos! Esto era imposible, ¿no? No, ya estaba bien cabrón Nos humillaron bien feo Ah, pero batalla se les dio Ahora sí que no fue por nosotros Eso sí, eso sí Ay perro Chíngatelo, chíngatelo cabrón Ah, le jodieron la pinche oruga Ay, la pinche torreta no me bajó No, no baja la pinche torreta ahí Aguántalos ahí, eso Buena, buena De perro Ay 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 Sí, a huevo Mare Mare Nuestros 8 eran malísimos no saben que en qué lugar quedamos 30.000 vientos primero y segundo la mamá mes qué pedo no mames cabrones bueno ya viste es que no fue por nosotros el juego nos dio la razón no 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 si güey no mames cabrones el que no siguió hizo 300 390 a la verga puñetas no 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 como dice Pepe te vas a desinstalar el juego si a huevo voy a desinstalar el juego cabrones vale madre es que haya pagado toda la anualidad como la cuba cuando se enojaba cuando se enojaba con el juego lo desinstalaba no mames güey de huevos ese no te quiero ver en mi disco duro culero yo nunca lo he hecho creo que nunca lo voy a decir y por más enojado que esté no yo tampoco por eso le compré un pinche disco duro de 4 teras güey aparte ay güey bien chingón si no mames ay y lo más cagado es que tengo instalados casi 100 juegos ajá y nada más juego este gajaja lomos cagados ay puta madre Tienes razón Tienes razón No sé cómo lo traes Ok Esta está equilibrada Aunque tenemos desventaja Tenemos más 7 Aunque vieras que de esta línea De estos suecos Antitanques El que más me gustó fue el 5 ¿El 5? ¿Cuál era el 5? Ah mira un ligero El que tiene un pinche cañonzote De chinga tu madre Ah no mames Pinche ya Espera pinche ligero No te avientes No te avientes Míralo 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 Nuestro puto Oye ¿Dónde porro? Míralo 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 ¡Ay, maldito! ¡Maldito! ¿Se mató el bache? Sí, cabrón. Ah, pero ya murió. ¡Rífate, Crunchy! ¡Rífate, cabrón! ¡Ah, se mató el ligero de ellos! ¡Puta madre! ¡Ah, cabrón esta partida, güey! Porque no te ha tocado mucho. ¡Ah, ya se mató otro pendejo, güey, de su equipo! ¡Da la vuelta, güey! ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta, da la vuelta! ¡Ay, KB2! Sí se lo aguantas. ¡Eso! Pero ese puto no te lo... ¡Ay, viene un pinche ligero! ¡Vale, verga! Ok, se cayó. ¡Otro que se mata! ¡Vientos! Ya van tres que se mueren ahí. ¡Ja, ja, ja! ¡No más! Sí, güey, pero ya me vieron. Ya te vieron los culeros. Me vieron, güey. ¡Ay, te he tratado de correr, güey! ¡Corre, perre, corre! ¡Ay, mamita! ¡Hace un warlord! ¡Uy, ta madre! ¡Vayan pa' acá, pendejos! ¡Vayan pa' acá! ¡Vierga! No, entonces toda la pinche semana va a estar de chinga tu madre con las artillerías. ¡Sí, güey! ¡Puta madre! Va a tener que usar tanques muy... para ir a cazarlas, güey. Rápidos y con buena cadencia de disparo. Como el Vanguardia, por ejemplo. El Vanguardia. O el... El francés ese que trae. Está bueno también para cazar a la artillería. ¿No? Sí. So. Hasta el pinche Warlock, cabrón. Sí les aguanta... A las artillerías de su tier sí les aguanta un putazo. De lleno, además, güey. Ya perdimos, ¿verdad? ¡No! ¡Puta madre! No, todavía no. ¡Ay! ¿Están tomando resistencia? Sí, sí están tomando resistencia estos güeyes. Están bien posicionados, cabrón. ¡Ay, güey! Ahí el Tiger 1. A quien salga, toma. Acá el pinche Mutante. Igual. El Brick. También. Ah, ese pinche Brick tiene un pinche camuflaje espaciado, ¿verdad? Sí. Es como de placas. Está raro su... 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 Su blindaje. Bueno, vamos a la que sigue, porque estos güeyes ya se atrinchararon ahí y no se van a mover. Ni pedo. Ni pedo. Ojalá la ganemos, porque sí. Está complicada. Ahí está complicada, güey. Nada más les quedaban dos. A ver... ¿Qué, de ellos? Sí. No. Tres. Tres contra cuatro. A ver. Entonces... Entonces... Ah, que tienes otra siete, ¿verdad? Sí. Por mí no hay pedo. No, a lo que me refiero es que tienes otra artillería siete. Ay, el Warlord. Eh, cabrón. Ay, juey. Vamos con el del Cholo. El Cholo. Ah, huevo. El del Cholo. Modo rapero. Está chido, ¿eh? Fíjate que cuando salió, me gustó. A mí también, ¿eh? Aunque lo vio así como medio exótico. Dije, ah, no mames. A mí también, cuando lo vi, cuando lo vi, dije, ah, tengo que tener ese tanque. Pero estaba bien pinche caro. Lo que tienen los Panteros es que tienen mucha perforación, ¿no? La bala es muy rápida. La bala es muy rápida. Eso es lo que lo ha chido. ¿Es el match reducido, verdad? Sí. Top tier. Sí, ¿verdad? Ajá. Bien. Pero es Sniper. Casi todos los Panteros son Sniper. Muy pocos los Panteros, por ejemplo, que son de ataque. El, por ejemplo, el 5-4 es de ataque. El 5-4 es de ataque. Ajá. Tiene chasis de Pantera, pero es de ataque. Porque tiene el, la, la torreta del Panzer. Ajá. Para muy rápido. Odio ese tanque, cabrón. Sí, bueno, muchos lo odian, güey. Todo por eso. Ahora que tenga más horito, lo voy a comprar, güey. Je, 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 je. Ah, güey. Andar castrando. Ah, sí, no mames. Realmente lo odié, cabrón. Cuando estaba subiendo los tanques en nivel 5. Ah, puta madre. No mames. Esa chingadera. S y el, no sé si el, si es M o este, el, creo que es el T-67. El antitanque americano. Que es bien pinche escurridizo el cabrón. Ah, ah. Puta madre, se fueron casi todos por abajo, ¿verdad? Ajá. Este te cubre ahí. Ese tanque es una porquería, ¿no? El KV-13. Este, no tanto, güey. ¿No? No. Bueno, a mí no me gustó ese tanque. No, no es tan malo. Sin miedo, perro. Ya, puerco. Lo hiciste calabaza, ¿no? Ajá. ¡Ah! ¡Maldita artillería! Pinche artillería, güey. Ay, maldita artillería. Me mató la artillería. ¿Cuál? Ah, pues, la pinche lord, cabrón. ¡Ah, de cochino! De casi toda la vida, sí, güey. Se me aventó la pinche altamente explosiva, cabrón. Porque si no, sí se lo hubiera aguantado. ¡Ay! Ya rodearon a este pobre vato. Y pedo. Ay, a huevo la teta. Míralo salvó. Mielto. El Minus, man. Ah, ¿dónde le dio el cañón? Le rompió el cañón al Minus, man. Mielto. Ahí quédate, Minus, man. ¡Ah, andé, cochino! ¡Vientos, vientos! ¡Ah, andé, puerco! ¡Vientos, vientos, cabrón! ¡Ay, güey! ¡Esa ya no le diste! Se movió el puto. Al frente. No, le dio el otro. ¡Ega! ¡Eso! ¡Ay, güey! El Minus, mañana se ve qué hacer, güey. ¡Está duro ese cabrón! ¡Ay, güey! ¡Sí! ¡Y se va a cubrir! Ya, ya se cubrió, güey. Ya se cubrió. Voy a dar al otro, mejor. Allá atrás. Ok, ya se lo echaron. ¿Dreadnought, no? Sí, queda el Dreadnought. ¡Puta madre! Sigue parejo, güey. Hay que cantar victoria. Y más porque ese Dreadnought, ¿no? ¿Está cargado de seguro? Sí, está cargado, güey. Le quedan 178, cabrón, pero... ¡Ah, es de miedo ese cabrón! ¡Bien! ¡Ande, puto! A ver, este de acá. Y ese M. Quedan 400, lo quemaron y... ¿Se fue? No. Ahí sigue. ¡Ay, mierda! Ya se fue. Ahí está, ahora sí. ¡Pero te moriste! Diré que... ¡Gacho! ¡Ay, qué pedo! ¡Y, quedó una T7, güey! Esta es la pinche artillería. El pedo es la Lord, güey. Esa cabrona está cargando muy rápido. Ahí está. No le puedo dar a... ¡Ay, mira! Esta ya la... La picherita. ¡Vientos! ¡Ay, se le echó! Bueno. Ok, ya lo sacó. Ahí le pueden dar. Ahí ya lo sacó. Ah, ya se que para atrás es el pedo. Se echó para atrás, el perro. Yo creo que voy para allá, ¿no? Ajá. Por atrás. Vamos, cosi. Ahí está. Llévalo por acá. Vamos. Lo sacó, güey. Creo que ahí no le doy, güey. Artillería campechana la voy a poner. ¿Cacho, güey? Y lo está traqueando, güey. Lo está traqueando. Sigue traqueándolo, güey. Sigue traqueándolo. Eso. Necesita que una de... Una de ustedes vaya para allá, güey. Simón. Ahí voy para allá. Sí, ya en casa. Sí, ya en casa. Sí, ya en casa. ¡Ay, cabrón! Voy a tardar en llegar. Ya se enderezó. Voy a llegar. ¡No! ¡Seas pendejo, cabrón! Ah, no. Sí, sí, sí. Dale por atrás. Dale por atrás. Espera, espera, espera. Creo que sí lo rodeó, ¿verdad? Sí, lo alcanzó a rodear. Ah, espérate, espérate. Volteó el cañón, ¿eh? Voy llegando, voy llegando. Ahora sí, aviéntate con todo. Aviéntate con todo. Sin miedo. Está volteando para el otro lado. Órale, va. Ahí está. Ya, vientos. Perfecto. Buena. Buenísima. ¿Sabes qué pasó en la otra partida? Me intriga. Me intriga saber qué pasó. Perdimos. No mames. No sé, déjame ver. Ok, ya tengo la noventa, seiscientos, vientos. A ver, a ver. Victoria. Ah, no mames, neta. Sí. Victoria en abadía. No. ¡Hala, la mierda! King Gold. No hicimos nada, pero... Victoria. No me hice nada, la neta. La neta. Vamos otra vez. Podés quitar. Buenísimo. Buenísima. 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 Roco, ropca. Septiembre. Hay que capturar base. mira a ti te conviene ahí en las vías de este lado o incluso este acá en K0 o en o en H0 H yo voy con el ligerito no sé si vengan directo mejor me quedo acá atrás no quiero que me di pitufo todavía y ya me detectaron ¿ya te detectó? no mames si wey corre perro corre el enemigo nos está mirando un tigre eso lo podemos a puta madre tienen las pinches nuevas artillería si wey ok si ya vi ahí está una perra voy a dejar de ver si la puedo matar ahí está la otra a huevo pero la que chinga no le diga ahí se fueron 4-0 4-0 no avances más no avances más no ya no voy para allá ok para que me cubras ay mira con los pesados ahí no avances más no 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 Ah, maldito Pinche Scorpion G Se me aventó la Absolution Tenertigo no tiene, mira Blanco fijado Ah, no le di Ah, chinga la madre Lo que crees, Scorpion Si te la aguanto de frente Y tú no, perro ¿Cómo ves? Bueno Muérete, perro Buena, güey Me dejó a uno ¡Hijo de tu! Maldita artillería Lo aguantaste bien, caro Lo aguantaste bien Cabrón ¡Ay! Me lo chingué un tiro, güey Vientos, vientos ¡Beles, espíritu! ¡Bes! 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 Puta madre, ya cruzó, wey Ah, perro Hijo de puta, ya me despistó Chinga de madre Que no bajan esos putos ligeros los hijos de puta Ahí está Ah, pero hay otro atrás No me moví No puede confiar en estos cabrones Puta madre ¿Cuál es el antitaje que queda ahí, wey? Este... RHM Ok Uh, se lo echó ¿Qué está haciendo la artillería, wey? Ah, se está escondiendo ahí en la zanja Ok Dice que están ahí Pero... Voy a intentar dar a los pendejos, a ver Ahí no está Ahí te van a caer, wey Te van a caer ligero, ligero, ligero Va para allá ligero, eh Ah, puta madre Se echaron a nuestro ligero Puta madre Ah, pincheudes Va a valer... Ya valió verga Ya valió verga, cabrón Ah, vení por mi el ligero Sí Pásate acá, wey Eh... No, ahí quédate Ahí estás bien Trata de ponerte atrás de... Sí Trata de ponerte atrás de... De... Del pinche arbusto Pa' que le cueste un poquito más al hijo de la chingada encontrarte Te voy a tratar de irme a la parte baja, wey Porque... Ahí me va a hacer cagada, wey ¿Aquí está bien? Sí Ah, ya fue del otro lado Ok Dispárale al... Pesado Ok Aunque espera, 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 espera Cucarachita, cabrón Trata de darle, va por ti, wey Eh... Ya encontró a la otra Voy a intentar darle ligero, wey Ahí viene por mí, viene por mi, puta Sí Maten a la cucaracha, porfa Aunque matan a la cucaracha Creo que sí podemos sacar la... Sí Si matan a la cucaracha, sí la sacan Chingados, no le dije Bien Ok, ya está el pesado Ahí está, ahí está Se fue por la tratillería A ver si le puedes dar Esperemos, wey Hoy le di Otra aquí, puto centro Aprovechen, aprovechen Chíngenselo, chíngenselo Tú pinche antitan Qué cabrón Creo que le dé el motor, eh Por eso no va tan rápido, wey Sí Ah, pero ya se ocultó Va a ir por ti, eh Estate atento ahí Bien Bien Bien, cabrón Ahora sí Muevete No, mami El cabrón Ni yo me creí ese tiro, eh Mi virga Debe de darme la de Tiro perfecto Oye Nacho Mira, por dónde Convendría que fueras Por dónde, por dónde Sabes lo más culero, wey Que en ambos me quedan cuatro Iguales Tenemos que usarlas bien De nosotros nos queda un Stark Lo chido es que A ver, déjame ver Si está entero el puto Ay, wey Sí, casi está entero Y ya les fue Sí Y ya me detectaron Corre, corre, corre Ay, me reboto Corre, corre Quédate ya Atrás del puentecito Ahí 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 Eso Ah, chinga Oye, qué pedo, wey ¿Qué me detectó, wey? El antitanque Colas, cabrón El antitanque fue el que te vio, wey Y te remató la pinche artillería Mamis, cabrón Ah, mira Tiene una bandera Astronidense atrás ¿Ya viste? Ajá No la había visto, wey Quita cabrón Esa partida, wey El Stark ya lo dañaron, wey ¿Qué pedo? ¿No estaba completo, wey? Estaba Sí, lo dañaron Ahí está Puta madre No, ni esperes Que te ayude la artillería, pende No Ya bailó Ah, ya perdimos esta partida Ya la perdimos, cabrón Puta madre Más a la que sigue Fue del Stark, wey No mames Bien pendejo, wey Estaba completito el pendejo Vámonos a la verga Adiós, Stark Puta, de esa no salía, wey No mames, wey No mames, wey Ah, se entregó bien pendejamente el Stark Así es Mira, ahí ya perdimos, wey Ahí está Venga, vamos otra vez Ah, la neta La cajeteó horrible Horrible el Stark ¿Estando completo, wey? No, chico Sí, pero quién sabe quién le dio No vi quién le dio Si fue la artillería O fue el antitanque No supo manejar su tanque No Tenía ventaja de buscar la distancia Las artillerías no lo ven No, no lo ven Pero él sí las alcanza a ver Ahí no aprovechó, wey Se tiró como si fuera ligero, wey Ay, Gilmeldorf, cabrón Chulo, mapa partí Ayer Jeje Él sabe qué pedo Vamos contra nueve, señores Somos rellenito del cremoso O sea que hay que correr como perras Hacia la base Que es de captura A huevo Ahí si te quedas por el A1 Por el A1 O A3 Sí, ok O entre los escombros de lado Yo voy para allá Voy a ver qué pedo No sé si te quedas por el A1 No te encontraron Gracias por ver el video. 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 ¡Ah, cabrón! ¿Se los comieron arriba? ¡Órale! Sí, güey. Vientos, vientos. Está más o menos el pedo. Bien, 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 bien. ¡Uy! ¡Cabrón! Vientos, ya se los comieron ahí, güey. Arriba. Ahora, ve por su artillería, que está acá atrás del pinche, este... Ahí está. Ahí está. A ver, vamos allá. Ah, no, mira. El Iron Rain, ahí están los dos. Vamos para allá. Bueno, al menos el Iron Rain, ahí está el 30, dos... Dos tiros. Vientos, vientos. Vientos, vientos. así si desde corto alcance siete chistes competir hasta uno sí bueno yo creo ay mira quién me chingo cabrón tengo el acuario sigue y era el que traía el pinche lord no hay pedo no hay pedo que chingada si él era nuevo es que chingada voy a hacer cabrón de amor gacho el gacho recompensa del día 3 así cierto cómo van tus recompensas recompensa del día apenas voy en en cual vas ya voy en la recompensa del día 3 que es que juega una batalla diaria por tres días entre el 4 de febrero y 3 de marzo oye mira hasta la semanal de esta quinta experimentado ya está 50 puntos 50 puntos no hay 50 mil de experiencia no yo todavía no la tengo activa la cuarentena sí güey sí güey sí güey fíjate que no me había no me había dado cuenta no yo tampoco un poco vámonos 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 ok bien no 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 sé por qué me va mal siempre pero la mayoría de partidas las pierden jajaja vamos a ver si esta vez si ganamos si somos top 10 7 huevo bueno espero que no le toque muy tanque muy rápido porque un dolor de huevos dale con con esa no tanto güey con qué mira ahí donde estás ahí estás bien güey que va sí ahí donde saliste ahí estás bien güey nada más hasta un poquito más a la izquierda yo creo al vadito no mira acá mira acá se ve chido ahí nada más que no desde ahí no cubres todo el mapa güey no no vamos a intentar este pinche mapa está más más largo está más grande vamos a ver hasta donde tengo alcance ok ahí encontraron ya encontraron uno ya encontraron dos ya encontraron tres ok a puta madre ya me dieron chafi ron we ron we ron we ron we 500 ah ya pasó ligero voy para allá voy para allá que ligero puto chafi no mamen no mamen no mache me van a que lo Transform shade mejor mi суo me pego voy para allá corre perra corre ay bien fuejome ay buena güey bueno güey yo me voy a poner acá porque ahí viene un pinche medio también sal perro, sal ligero, ligero, ligero ah, no le di bueno, aquí ya no me ve, ya no me ve no, ya no te ve ahí ah, lo único que me caga es que su pinche retícula está muy pinche perra ah, se lo echó, me lleva la jodida ni pedo, ni pedo ah, me lleva la, no mames quien chingados me está, ah, ok ¿te dieron de atrás? si, ese perro que está ahí atrás cronwell B se bajó ese cabrón se sabe jugar, eh si, si me aventó tres putazos el cabrón chingatelo, chingatelo chingatelo bien se lucharon te muevas panther, no te muevas hijo de tu puta madre te tenías que poner atrás de esa mamada ande pinche león le di ande perro vientos ay puta madre pesado, ya lo vi acá ah, ya lo vi a ver si le puedo dar, wey no me ha visto, pero es que si se acerca un poco más ya me ve ah, maldita pinche retícula y ahí va el otro, wey la otra aquí, ah, puta madre puta perro no te voy a disparar, puto como ves eso montaste la torreta, ahora sí ya me viste ya me viste y ya me vio el hijo de la chingada pinche torre, pinche, ah eso, vientos malditos de pinche putito no fue bien en este partido gacho ahora sí, maldito casi me mataba pinche ligerito malditos ligeros ahí está el leo ahí está el leo uno más al leo bien, todos hoy y se lo he hecho cabrón no mames hoy para allá es que esa pinche retícula maldita retícula me caga a esconder hace que la bala se vaya muy pinche hasta la charla pero pero el choque lo mató no mames este es bien pendejo no? el absolution gacho esta la tiene en frente y como dice la abuela que esta mames no mames pero bueno ganamos 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 gran calibre aaa buena yo necesito dos de esas aaa ah tuve buena weuu estuvo buena que pinche parte me senti aqui iba a morir ok el 9 volks mf A ver, suministros 10 6 y 32, sigue así y yo creo que este se está mereciendo su camuflaje Camuflaje, camuflaje Sí, pero no le voy a poner este permanente ¿Cuál? Va a ser este normalito comprado para 7 días Verana Como flashe, como flashe Que me alcanzaría para dejárselo todo el mes pero rara vez me pongo a jugar mucho con un solo tanque ¿Cuánto me falta para la artillería de la británica? Ah, cabrón me está yendo bien con la Crusader La ha perdido nada más que 8 La tiras con la Crusader Vamos a seguir usándola Crusader Es que tiene más más rango de para mover la torreta Bueno, la el cañón Y no se mueve tanto la retícula En cambio la americana sí se mueve No mames pinche americana Está cabrón usarla pero ya aprendiendo a usarla chingón wey Uy, es una chulada Sí, la neta sí cuando pega pega chingón la americana Es muy imprecisa pero es satisfactorio cuando le pegas a uno una vez me tocó darle a alguien que según yo había fallado el tido le di muy arriba y después le dio wey y yo no esperaba darle pero bueno qué bueno que le dio aquí ya sé dónde vamos a ver si tomaste su artillero ah, tiraron un árbol que dejo no, no estaban no, no, no no, no no, no ay, me mataron no, no ya, wey ya, wey just no, wey no, no, no no, no, no hay, no, no no, no, no Cientos Perra Si me alcanzo a dar su ultimo tiro Demones oye Asomate defender, asomate perro Buena Ahí vienen estos cabrones Ya si le doy Estaba el defender Sigue el defender ahi wey Ahí esta ya Ande puerco Pintamelo 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 ¿Ven que es ese? 110 Pintamelo Jomeco Ya en la montana Jije 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 Jijo 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 swear oye Jijo Cp Jijijo Jijo la última si hermanito vámonos vámonos hoy teníamos un tobías 123 o sea que hay 122 cabrones con el mismo tobías a ver entonces tengo activos los por tres si todos los tengo aquí a desactivar los y vámonos con esto porque no me gustó como me chingaron hace ratito con este ya me está gustando esta más que la americana la neta tiene un estabilizador no que hace que es el que hace que no se mueva tanto la la retícula ajá pero la americana lo que tiene es que si da buenos bien dados de lleno putas de los llevas ya ves los que me ha aventado yo con la americana de un solo putazo un verga tiene su chiste usar la americana si no es tanto de central la verdad no 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 es tanto de central lo menos calcular de cabrón exacto ay puta madre aquí hay dos ecualizas y es a destrucción de equipo el que se hace un sniper es el la plaga soviética es así ya esa esa es precisa pero prensa quemaker oh ok 8 acá y a empezar a un cabrón puede que detectan los cállidos un antitanque ok ahí se lo chingue bien entonces y ya te cayeron varios sal de ahí si puedes no puedo estoy trackeado ok ok están atrás de los edificios no les vas a poder ver putos a valiverga pero todo mi cabrón es mucho pesado si pero el desaguante va yo creo que vamos a perder la ciudad es posible si verdad si vamos a perder la ciudad vienen duros wey un IS-2M no ya perdimos la ciudad wey ya rodearon a estos weyes pero vamos a esperar a que salgan la neta si estuvieron duros muy duros cabrón tiene buena cadencia de disparo mi tiger el pinche warlock pero están duros wey y mira como están chingando ajá mira la artillería wey mira la puta artillería si wey no mames cabrón se fue al ataque ahí si ay cabrón dale putos ya los dos tres o qué mierda ahora sí a correrle al revés al revés al revés voltea 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 ahí no gira bien pero bueno vamos a la verga vamos a la verga corre 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 wey si wey a veces alcanza a correr mientras no te atores wey mierda bien entonces mataron a la pantera wey si wey que regresaron estos wey no aquí me voy a quedar ya regresaron creo para combatir allá arriba ponte del otro lado de la colina ah si mira regresaron ah pero se quedó un un pesado del lado derecho ok le di albeca ok acá hay uno como digo va por el antitan ay wey hay dos hoy le di a ese wey ah ya la perdimos tu cabrona la titan que ya va a ver el camote disparale pa'ca ah pero se lo llevo buena un carner bomb a ese puto a ese puto si te la va a aguantar cabrón a puta madre ya te veo ya te veo ay wey ay wey ay wey ah perro la manta cabrón mira que da si ya lo vieron déjase la ira desde ahí wey pendejo que se la dejes ir desde ahí ir a lo íralo a pinche tan con el cargador de estudio de la casa dispara qué pedo no sé y se fue una jalada no sí no está cabrón pero bueno ya estuvo no por hoy y no sobre está no cámara hermano descansa para todos aquellos que vieron esto en vivo también muchísimas gracias cámara 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 hermanito descansen descansen descansen